Este no es un sueño, ni una falsa alarma. No estás en otra dimensión, ni estás muerto. Así es, Ash Ketchum está en una final de liga, ¡por fin! Diablos, ¿cuántos años hemos estado esperando por esto? Carajo, no sé qué edad tengan ustedes, ni desde cuando estén viendo este anime. Pero pues se ha logrado llegar a una final, y es la región de Kalos la que tiene el gran honor de hacer historia en esta serie. Y hoy les hablaré de la primera parte de este gran enfrentamiento entre Ash y Alan, además del episodio anterior del cual no hablé absolutamente nada. Si aún no se han visto, ¿qué esperan? ¡Ya esperaron 19 años! Apúrense a verlos y regresen a este video para conocer mi poca impresión de esta gran final de la liga. Para no hacerles el cuento más largo, les hablaré brevemente del episodio titulado Una fiela batalla en la liga Kalos, donde vimos el esperado debut de Mano en el anime principal, y más importante, su primera interacción con los miembros de la pandilla. Y me encantó ver cómo sus interacciones fueron bastante orgánicas, volviéndose amiga instantánea de Serena y Bonnie. Aunque siento que por hablar de tantas cosas en el episodio, no tuvimos lo suficiente de este personaje, pero espero que veamos más de ella en los siguientes capítulos. También me gustó que empezaran a sembrar camino al próximo arco argumental del Team Fleur, con las interacciones de Lizangre con Ash y Zikamore con Alan. Es interesante ver cómo ambos personajes comienzan a estar más cerca de estos dos grandes líderes de esta región, pues siento que esto jugará un papel relevante en el arco del Team Fleur, que pinta para ser ese broche de oro que ciegre esta gran saga. Y ahora sí, es momento de hablar de esta primera parte de la final de la Liga Kalos, o como le llamo, la batalla de la camaradería. Porque seamos sinceros, la batalla de los rivales fue la de Ash y Sawyer, y esta es más de los amigos que buscan divertirse y enfrentarse mutuamente para ver quién es el más poderoso, concepto que amé por completo. Para empezar, Alan ya no es el imbécil sin sentimientos de los actos de la Mega Evolución, y este episodio se la pasó con una sonrisa de oreja a oreja, lo cual muestra lo mucho que ha evolucionado el personaje desde su primera aparición. Segundo, vaya que este episodio tuvo batallas intensas, de buena animación, y con cosas que yo personalmente quería ver. Por ejemplo, me encantó ese momento cuando Hawlucha saltó al rescate de Noibert como el papalucha que es, y con la grasa y elegancia, además de una plancha voladora muy al estilo de un luchador, contra el Weavile de Alan. En serio, este Pokémon se vuelve cada día mejor, lo adoro totalmente. Su victoria también es para México, Shingao. La batalla de las aves entre Talonflame y Ufesant fue impresionante. Desde su estilo dinámico, en los diversos ataques, la animación que daba vueltas y vueltas alrededor del campo de batalla, ufff, la batalla definitiva. Lástima que terminó de empate la verdad. Pero la joya del capítulo fue ver a nuestro querido Pikachu, que se lució por completo al derrotar a dos Pokémon a dos pseudo-legendarios, caray. Sin duda Pikachu se echó al equipo a los hombros, pudiendo resolver así todos los problemas que se le presentaban. Incluso todo lastimado pudo hacerle frente al gran chorizón de Alan. Eso es tener los huevos bien puestos y no jaladas. Y ese momento, cuando James se aprisionó por la victoria de Pikachu, fue mágico. Pues es el recordatorio de la vigencia de Ash en ese tipo de competencias, donde hasta el equipo Rocket celebra sus triunfos, pues ya está a un paso de convertirse en el campeón de Kalos. Y por último menciono el asombroso ending de Pikachu, hasta que se acordaron del amor platónico de Pikachu con la ketchup. Me duele un poco ver que el ending de Punichan ya no estará, pero sin duda esta canción se volverá un himno para los años por venir. ¡Cantemos todos! ¡Pika, pika, Pikachu! En resumen, un excelente inicio para esta gran batalla, que no he decepcionado para nada y ha demostrado lo poderoso que son los Pokémon de Ash. Pues desde Jaulucha hasta el veterano Pikachu dejaron el alma en el campo de batalla. Ya no pudo esperar para ver cómo acaba esto, pues si Ash tiene la ventaja, esperemos que esta le dé ese tan helado campeonato. ¿Y a ti qué te pareció este episodio? ¿Te está gustando este enfrentamiento final? Escríbeme tu opinión personal aquí abajo. Y antes de irnos, aquí te dejo la pregunta obligada de esta semana. ¿Cuál es su predicción para el final de este encuentro? ¿Ganará Alan? ¿Por fin el campeonato será de Ash? ¿O el Team Fleur adivinará este combate? Siento que esta última puede ser la gran sorpresa del episodio, pero si de algo estoy seguro es que Alan no logrará ganarle a Ash y la victoria está más cerca que una remontada honestamente. Cuéntame tu teoría en la caja de comentarios. Yo me despido y espero verlos con buenas noticias la próxima semana. Hasta entonces mis fieles Pokéfanáticos. ¿Seré el único que ya le dio pena ajena que Noibert no logre superar a sus rivales? Es increíble que sea el peor miembro del equipo. En serio, qué triste historia.